¡Oh! Durán los tiempos por aquí Con el abastecón y el perú Abaranchas de basura y personal Con un papel muy valente y final Y allá por las calles del rabal Las sombras tumban con libertad ¿En qué sueño fiel? ¿En qué viejo muerto? ¿Dónde vive el reto? ¿Alguien llega muerto? ¿Alguien sigue adentro? ¿En qué lejos a ti? Aunque vivo muerto hay que darte una oportunidad Algo de policía en la ciudad Con una leve protesta sin picar Otra vez suena el gozo pelear Con la punta y su intenta de examinar Y allá por las calles del reto ¿Alguien llega muerto? 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video